Hey DJ Emilio, yo continúo acá y por supuesto tú allá en Santiago, exquisita limonada estoy tomando en estos momentos, queremos saludar a todos los que siguen en compañía de Carolina y por supuesto comunidad acá, este es Selfie Reality estoy en la oficina del Hotel Cheraton y queremos saludar a todos los que en estos momentos siguen mandando sus saludos a través de Twitter arroba Radio Carolina y arroba Comunidad y un bajo acá quiero saludar de manera especial a Jimena, muchos besitos para ella también a Cristóbal que nos escribe desde República Dominicana Cristóbal Cifuentes, muchos saludos para él también para Gonzalo Muñoz, él nos está escribiendo desde Punta Arenas dice que hace frío y también para Jimena, dice hoy acá ha llovido toda la tarde le está poniendo color, le está poniendo color desde la reina vamos a saludar también a DJ Emilio y a todas las personas que están escuchando pueden seguirlo a través de Carolina.cl puedes vernos ahora en el Freaky Channel sí estoy con ojos como chinito porque me molesta un poco el sol pero da lo mismo, tú estás escuchando la más prendida del territorio nacional aprovecho de saludar también a Paulita Rojas que siempre nos escribe desde La Serena y por supuesto esta canción es para ella No Pretendo Enamorarte, Tony Dice suena en Carolina, DJ Emilio Paul Le Play nosotros continuamos desde este maravilloso lugar acá en Carolina, Comunidad acá el primer selfie reality de la historia del mundo mundial radial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!